Bienvenidos a la página de FUNAI Service Corporation. FUNAI le asiste con servicio técnico respecto a los siguientes productos. Magnavox, Silvania, Emerson y Filco. Nuestro servicio incluye reparación con y sin garantía, repuestos y accesorios con servicio al cliente. En la página Información, puede encontrar el manual de su producto, ubicaciones de arreglo, las marcas que fabricamos y las 10 preguntas más comunes de nuestros clientes. Para poder encontrar su manual, escribe el número de modelo del producto. El número de modelo está detrás del producto y debajo de la barra de código. Cuando termine de escribir la información, haga clic en Next. Cuando encuentra el manual que se necesita, haga clic en Download. Cuando hace clic en Authorized Service Centers o Ubicaciones Autorizadas de Arreglo, puede ver una lista de las ubicaciones autorizadas de arreglo. Haga clic en Supported Product Brands para ver las marcas de productos que fabricamos. Las 10 preguntas más comunes. Aquí puede encontrar muchas respuestas de preguntas comunes que han hecho nuestros clientes. Muchas gracias por visitar la página de FUNAI Service Corporation. En el futuro, nuestra página le va a ayudar a pedir arreglo para su producto, ordenar accesorios y repuestos y más. Si necesita asistencia ya, llame al 1-800-242-7158.